Yeah, es el Snow, el Sicario y el Omega, 2007, algo distinto, ahí les va Retírate del mix, deja lo que sabes, encendí la huella simple, hueca a plarte en clave, de mierda Baila, vete, te huele el record, B.A. y disfruta el show, estoy experto Retírate del mix, deja lo que sabes, encendí la huella simple, hueca a plarte en clave, de mierda Baila, vete, te huele el record, B.A. y disfruta el show, estoy experto Nuevo sueño, perro, aulas bellicas del brazo, en esta escuela soy el cumpa que te agarrará charchazo No, bro, flow, creado a mano alzada, el mismo flow que te pisó la semana pasada Recargada a las bolas de mi bolsa escrotal, bañaré tu ropa en semen, nena, ponte el de nantar Me caemos más, yo en MC, dedicado al freestyle, contigo no hago freestyle, ni confiando en un sprayer Muy light, papón, no hay espacio en la pizarra, este rapta que revienta, tanta comida, chaparra Chacarra, suena y con tu estilo extranjerito, en noche que a los chilenos como condoritos Mosquito, desaparece, trae el visillo, vaya a morir calcinao, enrollado en papelillo Merillo, en el beat, practica boxeo, malgrado, no te cala, no se anda con rodeo Que sacamos caca, por cada frase que lanzamos, tenemos el nivel por la nube y no, nos conformamos No, encargamos, de retrasarle la regla a tu mujer, nos llama, día por medio, pa' puro coger Puta, silencio, trágate tus palabritas huecas, la vieja o la nueva escuela, no entres ni con beca Azteca, garapaja, escuchando este tema, después, chúpamela hasta dejarme la seca Es demasiado pa' tu piñazo sin esto, si creís que lo haces bien, métete el dedo en el recto y tatúate Hay lobo mega en la nalga izquierda, el hijo del flujo de la real junta, está de vuelta Tengo tres discos y en pin una de pisco puro, desecharla en la movía y mi rap te lleva de apuro Me dicen el burro y te juro que no es por tonto, un gusto visitar Serena, bye bye, nos vemos pronto Acabó tu diversión, hoy llegamos más pesados, escucha como sonamos con hija desfasados Somos tres, usted no ve, abre la boca y bebe, paseo antirata por estar donde no debe Debe más de lo que paga, hoy te embargo el estilo, te quito la nube y te bailo cico al suelo Como es que no, te quedai sin mo', mientras aquí nosotras, riéndonos de vos Sácale brillo a la joya, de rapera aquí no vayas, no compare bien sonamos, hasta embatera de olla Solo le subo al bajo y cayo tu murmullo, te la doy de choro, eres terrible boy Que se enrolle y se deprime, al escuchar los temas, no, no temas, hágale caso a los demás Deja correr el ritmo y destrozamos bases, como lo dijo mi bro, sobre pista damos clases Retírate del mixto, deja lo que sabes, ni la huega simple, o es que hablaste en clave ¡Pаствita!! Baila, bétate, te huele el record, sonríe y disfruta el show, estoy certo Retírate del mixto, deja lo que sabes, ni la huega simple, o es que hablaste en clave ¡P provinadas!! Baila, bétate, te huele el record, sonríe y disfruta el show, estoy cierto ¡Suscríbete al canal!